La pista lote número 35, lote 35, lote numerosos señores, son 14 machos de levante buenos señores, plazudos, de buena calidad, pesaron 2860 kilos, promediaron a 204, 204 es el promedio de estos 14 machos, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellos es de 7.500, 7.500 de la base, es el lote número 35, lote 35 señores, muy buen lote señores, machos de clase, con clase, plazudos, buenos, con excelente conformación muscular los machos, adelantado en peso, 204 es el promedio, fueron pesados a las 7 y 24 de la mañana.